Bueno, prácticamente al resolver el principal problema de la población, que era el problema de la delincuencia, este país empezó a ser viable. Ningún país es viable si es controlado por las pandillas o por los delincuentes. Ningún país es viable si su población es extorsionada a diario y ningún país es viable si está siendo sometido por el miedo. Entonces, con la resolución del problema de la delincuencia, lo que se hace es quitar el principal obstáculo. Y eso es lo que la población venía demandando, denunciando, clamando durante los 30 años de gobierno de ARENA y del FMLN. En todas las encuestas, cuando a la gente se le preguntaba cuál es su principal problema, siempre decía la delincuencia. Sin embargo, ninguno de estos partidos políticos escuchó ese clamor, casi que convencen a la gente de que era un problema irresoluble. Sin embargo, con el plan control territorial liderado por el presidente Bukele, la gente comprueba en carne propia que sí se podía resolver el problema. Entonces, quitando ese problema, tú ves que El Salvador, en términos económicos y socioculturales, es un país viable. Y quitando ese problema, ya podemos empezar a hablar de democracia. Porque obviamente no puede existir democracia en un país cuya inmensa mayoría de la población está siendo sometido por el miedo. O sea, hablar de democracia en esos 30 años ha sido siempre una palacio. Bueno, la otra pregunta es cómo ven los movimientos sociales y la sociedad civil, la situación política actual, y cuál es el papel que juega en las elecciones. Bueno, la sociedad civil siempre estaba ahí presente, no ha tenido mayor protagonismo en términos políticos electorales. Quienes antes, y cuando digo antes me refiero a tres, cuatro décadas atrás, quienes asumían protagonismo en términos políticos electorales, eran los movimientos populares, háblese de sindicatos, gremios, etcétera. Sin embargo, eso lo que vemos es un... Bueno, sindicatos y organizaciones que fueron también pervertidas y alcanzadas por toda la corrupción de 30 años. Vemos una sociedad civil que se está recomponiendo bajo la figura de Ciudadanos, ¿verdad? Y esa figura de Ciudadanos, esta revolución ciudadana que estamos viendo, es la que precisamente acompaña o le da su apoyo a la gestión del presidente Nayib Bukele, que se expresa en un... arriba de un 90, 95 por ciento, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Ahora, como instancia de la sociedad civil, no van a incidir en tanto instancia, porque estamos en este momento, como digo, hablando de una revolución ciudadana, es decir, el ciudadano asume su protagonismo como tal independientemente de ciertas organizaciones, ¿no? Ese como que es un paso que haya sido superado en términos de lógica política y electoral. ¿Cuál es su lectura sobre la reducción de precios presupuestarios que se anunció ayer? Entre las que se encuentran 60 millones de dólares menos para educación, un millón menos para la Universidad de El Salvador, 1,3 millones de dólares menos para agricultura y una poca apuesta para el ámbito económico. Bueno, las readecuaciones presupuestarias siempre se dan, ¿no? Lo que estamos... bueno, lo que yo estoy viendo es que hay una inversión, independientemente de los recortes, hay una inversión en esos rubros que es superior a las inversiones que se hacían en los gobiernos anteriores, ¿hay alguna necesidad de readecuación? En el tema económico a lo que tú debes apostarle es a la inversión de parte del Estado a fomentar, digamos, la inversión privada, pero lo demás ya no está en tus manos, ¿no? Porque estamos hablando en este caso de la crisis económica que se vive, estamos hablando de una crisis económica que afecta a todos los países del mundo y que seguramente se va a agravar en la medida en que se vaya prolongando el conflicto entre Israel y... bueno, el conflicto se dice entre Israel y Palestina, aunque en realidad es entre Israel y este grupo terrorista, ¿verdad? Y la continuidad incluso, digamos, de la guerra en Rusia-Ucrania son los que generan procesos inflacionarios que impactan en todo el mundo. Ahora, esas readecuaciones presupuestarias que se dan van en función de paliar algunos hechos, pero es parte de los procesos normales, ¿no? Ir readecuando, moviendo en términos presupuestarios. Maestro, en otro tema, nos gustaría conocer su opinión sobre en esta guerra contra la corrupción que se está librando, hay dos casos de nuevas ideas, como el caso del diputado Eric García y de Alejandro Mason, sin embargo, en estos dos casos se les puso una reserva total. Ahora tenemos el caso de Juan Pablo Durán, expresidente de Bandesal, que también acaba de tener una reserva total del caso. Es decir, los casos de nuevas ideas están teniendo la reserva total, por lo que no se puede saber lo que está sucediendo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mira, lo de poner en reserva los casos es parte de los procesos jurídicos y en última instancia son irrelevantes, ¿no? Porque lo relevante es que funcionarios de nuevas ideas han sido llevados ante la justicia. Ese es el punto relevante, no si lo pusiste en reserva o no, ¿no? ¿Y por qué es relevante ese hecho y no el otro? Porque los gobiernos anteriores no vimos que el partido Arena o el partido FMLN enjuiciara o mandara, digamos, a la cárcel a sus propios funcionarios. Pues eso nunca lo hemos visto. Ahora, que se van a seguir dando casos de corrupción, seguramente, si es que la corrupción es bicentenaria en este país, ¿no? Y es una cuestión estructural y que tiene que ver con cuestiones incluso no solo económicas, sino que el haber visto al Estado como un Estado patrimonialista y el hecho también de reproducir la corrupción a todo nivel, ¿no? Empezando desde lo más bajo. Entonces, como digo, lo relevante no es si se puso en reserva o no el caso. Lo relevante de este es el hecho de que un partido está llevando a la justicia a funcionarios, ¿verdad? A funcionarios de su propio partido. Ese es el punto relevante. Y a veces las cuestiones se ponen en reserva también porque si no, se corre el peligro de caer en el show mediático, ¿no? Y en la medida en que se hace show mediático sobre algunos casos en particular, eso también contamina las escenas, contamina todo el proceso de recolección de pruebas documentales, testimoniales y periciales. Y entonces lo mejor es tenerlo en reserva, ¿no? Ahora, al final son decisiones que se toman en el ámbito jurídico. Bueno, de hecho, los salvadoreños internacionales fueron vistos de forma utilitaria. O sea, nada más se esperaba de ellos su dinero, vía remesa, pero se les había confiscado la nacionalidad, ¿no? Porque si tú no puedes ejercer tus derechos políticos activos y pasivos es porque has perdido tu nacionalidad. Entonces, nuestros salvadoreños internacionales, nomás salían de la frontera, nuestras perdían esa nacionalidad. Entonces, estaban nada más mandando sus remesas. Bueno, fueron esas remesas las que mantuvieron prácticamente medianamente a flote este país durante la época de la gran criminalidad y la gran corrupción. Y ahora lo que estamos viendo es que se le devuelve la nacionalidad al devolverle a nuestros compatriotas sus derechos políticos activos y pasivos. Es por eso de la enorme motivación, ¿no? Y es por eso también que la inmensa mayoría de los salvadoreños en el exterior le está dando su respaldo al presidente de la república. Eso bien lo pudieron haber hecho los partidos anteriores, ¿no? Darle el valor que tiene realmente lo que se conoce como diáspora. Sin embargo, nunca lo hicieron porque estaban muy entretenidos echándose billetes a la bolsa. Es más, los salvadoreños en el exterior se han convertido en la retaguardia estratégica de la reinvención de este país. ¿Puedrían existir condiciones para que ellos asistan o por lo menos exista un voto masivo en la diapositiva? Se espera eso, ¿no? Se espera que sea un voto, no sé si masivo, pero va a ser un voto importante y muy superior a todo lo que se ha tenido anteriormente. En todo caso, lo que estamos viendo es un proceso sostenido de motivación social de parte de nuestros compatriotas y que seguramente va a ir creciendo en las futuras elecciones. Al tú sentirte protagonista, al sentir que has recuperado tu nacionalidad, obviamente te interesa también seguir siendo parte de los constructores de la historia de ese país que si bien fue dejado atrás, siempre se lleva en el corazón.